En lo que va de 2014 se han presentado 6.187 accidentes de carros y 3.591 accidentes de motos, un número que resulta aún preocupante y que para los concejales de Medellín es un llamado a reforzar las estrategias pedagógicas de movilidad en la ciudad. No deja de ser preocupante todavía el hecho de que cuando se hace algún proceso selectivo digamos aleatorio por parte de la Secretaría, el 90% de los conductores todavía no tienen los elementos suficientes ni de conocimiento frente a señales de tránsito ni de prevención. Otra petición de los concejales es la educación en el uso del transporte público como única medida sostenible para reducir los índices de congestión vehicular y contaminación. Nosotros no podemos seguir valorando la obtención del carro no solamente como un método de ascenso social, lo que tenemos que hacer es aumentar el uso del transporte público pero de la mano con el mejoramiento de la calidad de ese transporte público. Según la Secretaría de Movilidad, este año se han emitido 94.511 comparendos por infracciones de tránsito.